Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Capdevila, la seva intención es buena. Yo creo que su intención es buena, es evidente. Pero presentar soluciones fáciles a problemas complejos, con efectos maravillosos y de difícil explicación, eso no es política, eso es ilusionismo. La política es otra cosa. El sistema eléctrico debe garantizar un trilema, que es que haya 24 horas, 7 días a la semana una garantía de suministro de calidad, al menor coste posible para el ministro de las familias y permitir la competitividad de la industria, y medioambientalmente sostenible. Y aquí en este proyecto se incurren graves errores, fundamentalmente que no hace sostenible económica y financieramente el sistema. Y eso usted lo debe saber, porque si presenta que va a haber menos ingresos, ¿qué gastos va a recortar? ¿Usted sabe las consecuencias que tiene que no se ha equilibrado el sistema? Lo sabe porque se lo voy a explicar ahora además y usted lo sabe porque está en la comisión. El equilibrio del sistema es fundamental en el sistema eléctrico español. Usted incurre en dos errores graves, a mi juicio. Por una parte, no entiende lo que es la suficiencia de tarifa. Tenemos que pagar una serie de costos fijos que no dependen en absoluto del consumo eléctrico. El transporte y la distribución que permite que la generación de energía llegue a las personas que desean consumirlo. La operación del sistema que permite que en cualquier momento, al menor coste posible, entren las tecnologías más eficientes. Pagarle a las 63.700 empresas renovables que producen energía renovable en nuestro país. Garantizar que el precio que se paga en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares sea el mismo que en el resto del territorio nacional. Eso se paga entre todos, señoría. Además, las redes no se dimensionan en función de la demanda. Yo no puedo coger líneas de transporte y cambiarlas cada seis meses según mis necesidades. Usted eso lo sabe perfectamente. El transporte se crea y se instala en función de la potencia máxima que quiera un consumidor, independientemente que la consuma o que no la consuma. Mire, su propuesta nos lleva a grandes riesgos. El primero de ellos es volver a incurrir en déficit tarifario, en desequilibrio. 2.838 millones de euros solamente vamos a pagar durante el año 2017 y así sucesivamente, en otras cantidades, hasta 2028. Se produce, además, una transferencia evidente de renta. Es curioso que esta propuesta la haga una formación que se dice llamar desquerra, porque es absolutamente insolidario. Porque ocurre que entonces aquellos que tienen una segunda vivienda, como decía recientemente, señor Iglesias, los de segunda vivienda son los ricos. Bueno, pues estos que tienen una vivienda vacacional paguen los costes fijos que anteriormente he dicho solamente durante el mes de agosto y los otros 11 meses no los paguen. Por tanto, ¿quién los va a pagar, señor Capdevila? Los repartimos entre todos. Eso es transferencia de renta y eso es injusto. Y usted es de Martorell, además. Usted sabe que esa transferencia de renta incide claramente en la competitividad de la industria porque va a encarecer la factura eléctrica. Entonces, yo la verdad es que no sé muy bien qué fines tiene esta propuesta. Mire, el sistema eléctrico español es solidario. Las instalaciones, por ejemplo, de transportes las pagamos entre todos para que a todos les llegue la energía eléctrica en igual calidad, en iguales condiciones. Yo le invito a que se siente con nosotros en la mesa del diálogo y del trabajo. Hay una mesa abierta en el ministerio para la redacción de los tres reglamentos que desarrollan el bono social. Hay partidos políticos, como el Partido Socialista y Ciudadanos, que ya han contribuido con documentación al respecto. Ustedes todavía no lo han hecho. Yo le invito a que lo haga. ¿Esas son políticas energéticas efectivas que realmente inciden en la calidad de vida de la gente? Mire, la política energética permite que baje la factura eléctrica. ¿Sabe cómo? Empoderando, por ejemplo, al consumidor. Esos reglamentos que se van a aprobar van a dotar de mayor información al consumidor, que va a poder elegir con mayores garantías. Los contadores inteligentes estarán todos a disposición de los consumidores en 2018. Eso permitirá que tengan tarifas horarias y que puedan elegir cuándo, cómo y qué cantidad de energía quieren consumir y, por tanto, ajustar su consumo al precio de la energía. Además, con eso allanaremos la curva de consumo y, por tanto, el consumo será más eficiente y, con todo ello, garantizaremos un sistema sostenible. Yo le ruego que, de ahora en adelante, si es posible, en materia energética, como he dicho en repetidas ocasiones tanto en la Comisión como en el Pleno, aportemos ideas que sean sostenibles económicamente y que no incurran en el déficit y en comportamientos que lastren la economía y el bienestar de las familias. Muchas gracias.